... Madonna, Lady Gaga y Luis Miguel son solo algunos de los artistas que van a visitar nuestro país en los próximos meses. Conciertos en que los amantes de la música pueden llegar a pagar hasta 500 mil pesos por un ticket. Son seguidores que piden créditos y se endeudan por años para conseguir una entrada en el país con los shows más caros de Sudamérica. Son fanáticos dispuestos a todo por sus ídolos en el reportaje de la periodista Bárbara Benza. Para unos es una locura total, para otros un lujo que no tiene precio. Un concierto en vivo es para un fanático de la música una de las mejores experiencias de la vida. Claro que en Chile por los altos precios de las entradas es también un gran sacrificio. Carolina y Paula son amigas y están unidas por una pasión. Ambas son fans de Baxter Boys a toda prueba. Y por ello se estuvieron dispuestas a todo, incluso a gastar la escalofriante suma de dos millones de pesos... ...para subirse a un crucero de Miami a Bahamas por cumplir el sueño de compartir con sus ídolos. Con un grupo de amigas tuvimos la fortuna de poder lograr ir al crucero... ...y estar tres días arriba de un barco con ellos, viajar desde Miami hasta Bahamas... ...después volver, tener noches con ellos, o sea un concierto privado con ellos, todo. Pero lograrlo no fue nada de fácil. Varios meses tardaron en reunir el dinero y organizar un viaje que jamás olvidarán. Teníamos que conseguir visa, teníamos que comprar pasajes, teníamos que comprar el crucero... ...teníamos que conseguir alojamiento, teníamos que ver cómo nos íbamos a mover en Miami... ...toda esa cuestión. La medalla que luce Paula en su tesoro la consiguió en una de las tantas actividades que compartió con sus artistas favoritos. Yo tuve la suerte de poder subirme a jugar a las sillas musicales con ellos. Y al final de las sillas musicales, las cinco niñas que subimos a jugar con ellos, a todas nos dieron este recuerdo. Blackstreet Boys Cruise 2011, así que yo tengo mi medalla, la tengo que andar trayendo. Varios millones de pesos por conseguir a una banda en sus conciertos por el mundo puede parecer una locura. Pero no para Manuel, su mayor pasión es la banda originaria de Seattle Perl Jam. ¿Cuántas veces has visto, Antonio? 23. Entre Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, las dos veces que han venido. Los de Chile, Argentina, y ahora los más recientes son los últimos dos en Alemania, en Berlín. ¡Qué bien! Por eso que cada vez que voy sé que va a ser algo nuevo, va a ser especial. Y me da lo mismo repetírmelo cuantas veces más pueda. Siempre es muy, muy especial. Cada concierto es una nueva aventura y pese a que por mucho tiempo seguirá pagando las cuotas, nada parece suficiente. Entre entradas y pasajes, yo creo que del 2000 ahora, pueden ser como 10 millones más o menos. Más o menos. Yo creo que sí, tal vez más o menos. No me preocupaba sacar el estimado. Me he preocupado de ir y después pagar las cuotas como sea. Las historias de estas mujeres y de Manuel son casos extremos, pero muestra de una tendencia que va en aumento. Fanáticos que están dispuestos a gastar grandes sumas de dinero por ver en vivo a sus artistas favoritos. En un país como Chile, donde el precio de las entradas a los conciertos es el más alto de Sudamérica. Mientras que el costo operacional de hacer un show en Chile vale 100, en Argentina vale 80. Esos 20 diferencias porque ellos están haciendo dos. Y las capacidades de sus conciertos también son mayores. Recuerdo el año pasado cuando hicimos Paul McCartney, los valores eran un 10% más caros, pero también habían 15.000 tickets más a la venta en Perú y en Argentina cuando se hizo el 2010 también hubo dos conciertos más. La ubicación de Chile en el mapa, el traslado de todo un staff de bailarines, juegos de luces, escenarios y todo lo que implica un montaje como los que vemos en Europa o Estados Unidos encarecen los precios. A ese fenómeno se agrega también que efectivamente nuestro país por tamaño de mercado es más difícil a veces equiparar estos costos con lo que sucede en Argentina o en Brasil. Para que una productora obtenga el mismo beneficio de vuelta en un show en Chile, tiene que subir los precios de otra entrada porque en Argentina puede hacer 4 o 5 conciertos. Si invierto 10 y quiero tener 15 de vuelta, me sale más fácil con 9 conciertos en Argentina porque hay más gente en Brasil y en Chile la verdad es que llenamos uno. El récord lo tiene Paul McCartney. La última vez que el ex-victo estuvo en Chile, la entrada más cara costó nada menos que 1.180.000 pesos. Fue ofrecida a través de su página web e incluía participar de la prueba de sonido. A través de la productora que lo trajo a Chile se podía acceder a un ticket por 532.000 pesos, cifras que suenan como de otro mundo, pero para un título maníaco, conocer a McCartney valía cualquier sacrificio. Claudio es un fanático de los Beatles que se dio el gusto de verlo en Santiago, Buenos Aires y Paraguay. Cuando de verdad te gusta algo, igual en esto hay grados de locura. O sea, yo creo que tengo una locura controlada, bastante controlada, porque además, claro, uno tiene familia, tenés compromisos, no podés llegar y volverte luego total. Así como hay gente que sí lo hace, tiene que ver con la edad también. Y tiene que ver con el artista. En el caso de McCartney, tú obviamente sabís que todavía está en un súper buen momento, pero no le quedan tantos años. O sea, no son miles las oportunidades que va a tener de verlo. Endeudarse, sacar tarjetas de crédito, trabajar horas extras, para ellos no hay límites. Cualquier sacrificio vale la pena si se trata de un concierto tan esperado como fue para Catherine, el de Britney Spears. Quien fuera la princesa del pop no venía en su mejor momento, pero a ella no le importó. La doble chilena de la intérprete de Crazy no dudó ni un segundo en pagarle los 500 mil pesos por el ticket que le permitió tomarse una foto con ella y compartir un par de minutos. Gracias a Dios, yo tengo a mi novio, que es el que me apoyó. Le doy la plata a él todavía, pero pude comprarla, aunque haya sido mucha plata y mucha gente dice cómo es posible, porque claramente yo no tengo ningún vicio. Hay mucha gente que consume otro tipo de cosas. Para mí es algo, el fanatismo es por ella y nada más. O sea, yo me voy a gastar esa plata una vez en la vida y yo creo que nunca más Britney va a volver a hacer un meeting. Si lo vuelva a hacer, volvería a gastar la plata. Le ayudaron críticas por gastar tanta plata en algo que para muchos puede ser una tontería, pero Catherine defiende su opción. Hay gente que no lo va a entender jamás, pero también como hay gente que se pega a viajes, hay gente que se gasta plata en un auto. Yo me gasté 500 mil pesos en una entrada y pueden pasar cuatro años más y no voy a ver nunca más a Britney. O sea, fueron dos minutos, creo que tampoco sé exactamente cuánto fue el tiempo, pero para mí es algo súper importante y que nadie me lo va a quitar. Los próximos conciertos de Madonna y Luis Miguel también figuran entre los más caros. Quienes opten por la mejor localidad para ver a la reina del pop el próximo 19 de diciembre deberán pagar 300 mil pesos. Y el mexicano no lo hace nada de mal. Los tickets más caros para los conciertos que harán en noviembre cuestan 250 mil pesos sin contar los cargos por servicio. Las tres visitas de YouTube a nuestro país destacan por sus altos valores. Los seguidores de Bono tuvieron que pagar 180 mil pesos por una ubicación privilegiada en 2010. Es complicado porque también de alguna manera se juega mucho con las ganas y con el fanatismo de la gente. O sea, el público está dispuesto a pagar mucho por un show de calidad. Está dispuesto a endeudarse. Lo que nosotros tenemos hoy es una... Entonces, sí, en Chile hay efectivamente más dinero para conciertos. Yo creo que hay más nivel de deuda. Sobre deuda sabe bien Betsabe. Durante varios meses la cuota de su tarjeta de crédito le recordó el esfuerzo que hizo por ver a Madonna. Por Madonna, bueno, la locura también de cuando se dijo que venía Madonna la primera vez a Chile. Que todos, o creo que gran parte de los fans creíamos que iba a ser la única, la primera y la última. O sea, en 20 años no vino. Y era la oportunidad. Por Madonna, en total fueron... A ver, yo creo que ciento y algo también. 150 por el promedio. Porque entre los cargos y las comisiones y... O sea, también tuviste que pagar en la cuota. Sí. Sí. La baja en las ventas de los discos suma otro factor. En los últimos 10 años la industria discográfica cayó en un 60%. Y aunque las ganancias por este ítem nunca han sido la mayor entrada de los artistas, esto ha incrementado el concierto en vivo. Como gancho se ofrece a los fanáticos la posibilidad de asistir a pruebas de sonido o a compartir con el artista antes de salir al escenario. Hasta hace 30 años, por parte de una cifra caprichosa, el negocio del artista estaba más en tocar que en el royalty que recibía por disco y en el derecho autoral, indudablemente. ¿Y sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. Hoy por hoy el derecho autoral, los shows y luego el disco. Cueste lo que cueste parece ser la consigna de estos fanáticos dispuestos a salirse completamente de presupuesto y hacer innumerables esfuerzos por participar de un concierto. Esa experiencia que permanece de por vida en la retina y en el corazón de un... En diciembre armamos el apolito de Pascua, en abril escondemos los huevitos de chocolate. En septiembre... ¿Echamos la bandera? Claro que sí, y luego en octubre damos paso a fantasmas y calabazas. Instalar estos adornos muchas veces puede resultar tedioso, pero según parece, retirarlo se convierte para algunos en una tarea aún peor. Recorrimos las calles de Santiago en pleno mes de julio y nos encontramos...